3 por lo menos que tenemos que aprender, que son, vamos a ponerlo con letras así para ya aprenderlas, A más B al cuadrado, todo al cuadrado, esto se llama el cuadrado de un binomio, que ahora vamos a ver a que es igual, después vamos a ver también A menos B al cuadrado, que es lo mismo, es el cuadrado de un binomio pero cuando está restando, y vamos a ver otro que se llama A cuadrado menos B cuadrado, vamos a ver a que es igual cada uno de estos, esto se llama diferencia de cuadrados, ¿por qué? vamos a ver, porque nosotros podemos hacer la multiplicación de esto, nos va a llevar tiempo, pero siempre nos va a dar lo mismo, entonces aprendiéndonos que es lo que nos da, después nos va a ser más fácil para hacer y darnos cuenta cómo simplificar, sobre todo cuando tenemos que simplificar polinomios, esto es fácil, esto es multiplicar A más B por A más B, porque A más B al cuadrado es A más B por A más B, multiplicamos, lo vamos a desarrollar y lo vamos a demostrar. Vamos a ver el primer desarrollo, a que es igual A más B todo al cuadrado, es igual a A más B por A más B, porque A más B al cuadrado es A más B por A más B, como cuando yo tengo 3 al cuadrado es igual a 3 por 3, bien, acá tengo A más B todo al cuadrado es A más B por A más B, bien, perfecto, si yo tengo eso, A más B por A más B, ¿cómo dijimos que se hacía la multiplicación de polinomios? cada uno de los términos por los otros términos, entonces esto sería igual a A más por más más A por A cuadrado, más por más más A por B, después sigo con este término, más por más más B por A, y sigo con el otro término, más por más B por B, que es B al cuadrado, ¿y esto a qué es igual? y bueno, A al cuadrado, A B más A B o B A, que dijimos es lo mismo, acá tenemos A B, un A B más otro A B, es más 2 A por B, ¿sí? estos dos términos, más este término que es B al cuadrado, bien, esta es una formulita que se la van a terminar aprendiendo, que me dice que el cuadrado de un binomio es igual a esto, y siempre es lo mismo, o sea, A más B al cuadrado es igual a A al cuadrado, el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, dos por A por B, más el segundo al cuadrado, B al cuadrado, es tan así, que ahora lo vamos a hacer con un ejercicio, con un ejemplo, pero para que vean, que si yo por ejemplo tengo, 3 más 2, todo elevado al cuadrado, ¿sí? esto nosotros sabemos, que, como esto no es algebraica, es aritmética, sabemos que 3 más 2 es 5, y A al cuadrado me va a dar 25, ¿está claro? pero vamos a desarrollarlo para ver, para demostrarles que da perfecto, el primero A al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, ¿sí? más, me dice la fórmula, dos veces, dos, por el primero por el segundo, por A por B, por 3 por 2, por 3 y por 2, ¿sí? más, me dice la fórmula, el segundo, o sea, B al cuadrado, B al cuadrado, que en este caso es 2, 2 al cuadrado, y esto es igual, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, más, 2 por 2, 4, por 3, 12, más 2 al cuadrado, que es 2 por 2, 4, o sea que, 9 más 12, más 4, me tiene que dar 25, y ¿cuánto da? 9 más 12, 21, más 4, 25, ¿bien? entonces, cuando nosotros tenemos un término, más otro, todo elevado al cuadrado, lo podemos reemplazar por esto, si yo tengo A más B, todo al cuadrado, lo puedo reemplazar por todo esto, que es exactamente lo mismo, para esto no nos sirve, porque esto yo hacía 3 más 2, elevado al cuadrado es 25, no hago todo el desarrollo, pero si me va a servir, cuando yo, por ejemplo, quiero hacer, 2X más 1, al cuadrado, ¿y a qué es igual esto? ¿cómo lo hago? bueno, una forma de hacerlo, es decir, 2X más 1, por 2X más 1, ¿está bien? si yo multiplico esto, lo mismo que elevarlo al cuadrado, 2X más 1, al cuadrado es 2X más 1, por 2X más 1, pero, acá tengo que hacer toda la multiplicación, o sea, esto por esto, esto por esto, este por este, y este por este, sumar todo, ¿verdad? y acá yo ya lo tengo resuelto, ¿por qué? porque ya tengo esta formulita, que la vamos a tener que aprender, que me dice, que es, el primero, el primero, que es 2X al cuadrado, o sea, 2X, todo al cuadrado, todo al cuadrado, el 2 y la X, todo al cuadrado, más, me dice la formulita, más, como esta es más, y esto es más, ¿sí? es más, dos veces, el primero por el segundo, el primero es 2X y el segundo es 1, 2X por 1, 2 por el primero, por el segundo, más, el segundo, que es 1 elevado al cuadrado, ¿sí? y esto es igual, 2X, todo al cuadrado, es 2 al cuadrado, es 4, y X al cuadrado, es X al cuadrado, más, 2 por 2, 4X, más, 2 por 2, 4X, por 1, es 4X, más, 1 al cuadrado, que es igual a 1, y ya está, listo, no tuve que hacer toda la multiplicación de todo este polinomio, por este polinomio, sino que reemplacé la fórmula, y ya sé, que cuando tengo, un término, más otro, todo elevado al cuadrado, es igual, a esta formulita, ahora vamos a ver, la de, la resto, A menos B al cuadrado, A menos B al cuadrado, bueno, es lo mismo, lo vamos a demostrar, pero vamos a ver a qué fórmula llegamos, que siempre es la misma, yo tengo, A menos B, por, A menos B, ¿por qué? porque A menos B, por A menos B, es A menos B al cuadrado, todo al cuadrado, entonces, acá, multiplico, más por más, más, A por A, A cuadrado, más por menos, menos, ¿sí? siempre los signos, más por menos, menos, A por B, A por B, menos, ya terminé con este término, vamos con este segundo, menos B, por A, menos por más, menos de nuevo, B por A, B por A, menos con menos, más, B por B, B al cuadrado, bien, y ahora, ¿cómo hago? lo mismo que hicimos antes, cuando hicimos el de la suma, acá es A al cuadrado, y acá, menos A, B, menos A por B, menos A por B, o B por A, que es lo mismo, es menos 2 A por B, más B al cuadrado, y acá que me quedó, listo, la otra formulita importante, que es A menos B al cuadrado, es igual, acá, A, el primero al cuadrado, menos, porque este es menos, 2 veces el primero por el segundo, más, el segundo, al cuadrado, esto, también es muy importante, y nos sirve para hacer exactamente lo mismo, que hicimos, cuando era la suma, que dijimos A más B al cuadrado, era igual a toda una formulita, si tenemos, por ejemplo, no sé, 2X más 6Y, cualquier polinomio, A al cuadrado, yo no tengo que hacer 2X más 6Y, multiplicarlo por 2X más 6Y, despejar todo, y sumar, no, no, es más fácil, porque, lo equiparo con esto, justamente lo que estoy haciendo ahora, es el negativo, entonces vamos a hacerlo ahí, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Es que pararlo con esta, y decir, ah, entonces, en mi, en mi polinomio, A viene a ser 2X, y B viene a ser 6Y, ¿sí? Están restando C, 2X menos 6Y, bien, entonces, si A, para mí, ahora, A para mí es 2X, y B es igual a 6Y, bueno, listo, reemplazo en esta fórmula todo, entonces digo, A al cuadrado, ¿qué es? 2X al cuadrado, 2X al cuadrado, menos, me dice la fórmula, 2, por A por B, pero A es 2X, y B es 6Y, menos, 2 por A por B, 2 por A por B, ¿está bien? 2X y 6Y, bien, más B al cuadrado, y B es 6Y, más 6Y, todo el cuadrado, no se olvide de todo el cuadrado, ¿no? Bien, y ahora, listo, ya lo tengo calculado, ahora lo que tengo que hacer es, aplicar potencias, y eso, 2X al cuadrado, es 4X al cuadrado, menos, 2 por 2, 4 por 6, 6 por 4, 24, X por Y, más, 6 por 6, 36Y al cuadrado, listo, mucho más fácil, que si yo tengo que multiplicar, 2X menos 6Y, por 2X menos 6Y, distribuir todo esto, después sumarlo, no, no, acá yo ya lo tengo, con la formulita, vimos, suma, y vimos con la resta, lo que sería, binomio, el cuadrado de un binomio, tanto de suma, como de resta, ahora vamos a ver, diferencia de cuadrado, vamos a decir, si yo tengo, A más B, y lo multiplico, por A menos B, vamos a ver, que me queda con esto, porque lo que nos va a quedar, es la diferencia, de los dos cuadrados, A al cuadrado, menos B al cuadrado, pero lo vamos a demostrar, multiplico, como ya aprendimos a multiplicar polinomios, A por A, más por más, más, A por A, A al cuadrado, más por menos, menos, A por B, A por B, más por más, más, B por A, B por A, más por menos, menos, B por B, B al cuadrado, bien, y ahora, fíjense, me quedó, A al cuadrado, menos, A por B, más, A por B, o B por A, que es lo mismo, menos, una por B, más, una por B, nada, menos, B al cuadrado, quiere decir, que cuando yo tengo, y esta es la tercera formulita, que tenemos que saber, quiere decir, que cuando yo tengo, A al cuadrado, menos, B al cuadrado, lo que llamamos, diferencia, porque es una diferencia, de cuadrados, va a ser igual, A más B, por A menos B, yo puedo escribirlo así, o escribirlo así, es exactamente lo mismo, y para qué nos sirve, bueno, si yo en algún caso, tengo, X al cuadrado, menos, Y al cuadrado, si, yo tengo esto, y lo puedo expresar, expresar como, si yo digo, esto es A, y esto es B, en mi fórmula, X e Y son A y B, yo puedo decir, que es X más Y, por X menos Y, porque está demostrado, con esta formulita, ¿si? cuando yo tengo, una diferencia, de cuadrados, puedo decir, que es, la suma, de los dos, por, la resta, de los dos, siendo A, el primero que está acá, y B, el que está, restándose, fácil, resumen, este video, vamos a poner, todas las fórmulas, que nos aprendimos, cuando tenemos, cuadrado de un binomio, que está sumando, es, el primero al cuadrado, más, dos, por el primero, por el segundo, más, el segundo al cuadrado, A más B, todo el cuadrado, es igual a, A al cuadrado, más dos, por A por B, más B al cuadrado, primera, segunda, cuando tenemos, A menos B, todo el cuadrado, o sea, cuadrado de un binomio, pero es de una resta, y bueno, esto es exactamente lo mismo, A al cuadrado, pero ahora es menos, este es el único cambio, dos, por el primero, por el segundo, más, este siempre más, el segundo al cuadrado, ¿si? Primer fórmula, segunda fórmula, cuadrados de binomio, de suma y de resta, lo único que cambia, es este signo, es este signo, este signo cambia, acá es más, cuando es más, acá cuando es menos, es menos, el otro es siempre más, eso es lo que se tiene que acordar, y por último, teníamos el cuadrado, diferencia de cuadrados, que es A al cuadrado, menos B al cuadrado, también lo podemos expresar, como A más B, por A menos B, ¿si? Lo acabamos de demostrar, que cuando tengo, una diferencia de cuadrados, es igual a decir, A al primero, más el segundo, por el primero, menos el segundo, ¿si? Con estas tres, nos van a servir, para, después poder simplificar, por binomios, que es un tema, que, también tenemos que ver, ¿si? pero hasta acá, es fácil, entonces, comenten, suscríbanse, y denme likes, gracias.